Asociaciones de estudiantes y amigos de Cuba, brigadas médicas, misiones diplomáticas y cubanos residentes en Túnez, Burkina Faso, Botsuana, Timor Leste, Liberia, Tanzania, Guinea-Bissau, Angola, Sudáfrica y Gambia, acompañaron desde África la iniciativa y resaltaron el apoyo de la nación caribeña a la lucha anticolonial e importantes programas sociales en ese continente. En Latinoamérica y el Caribe, calles y espacios públicos de Venezuela, Nicaragua, México, El Salvador, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Panamá, Guyana, Jamaica y República Dominicana también fueron escenario de esta ola imparable por Cuba. Queremos que se elimine de una vez por todas la ley Helens-Burton, que atenta contra el bienestar y la soberanía del pueblo cubano. No ha logrado en 60 años ninguno de los presidentes con su absurda política doblegar al gobierno de Cuba ni al pueblo de Cuba. Hay que pretender dividirlo. Somos una sola cosa. Mantiene lazos de hermandad, de confraternidad y solidaridad con todos los estados del mundo. Si sumamos a todo lo que uno piensa de Cuba, todo lo de la vacuna soberana, da para mandarles un gran abrazo y decirles hasta la victoria siempre. En Canadá y Estados Unidos, la iniciativa Puentes de Amor exigió el restablecimiento de los servicios consulares de Washington en La Habana y la restauración del intercambio cultural entre ambas naciones. La caravana, que alcanzó escala mundial el pasado marzo tras la convocatoria del canal Europa por Cuba, se ha hecho sentir este fin de semana en Italia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Bélgica, Finlandia, Rusia, Rumanía, Ucrania y Suiza, así como las principales ciudades de Australia. Las manifestaciones reconocieron la solidaridad internacional desplegada por la mayor de las Antillas, la voluntad de cooperación y el decisivo aporte al enfrentamiento a la COVID-19 en varios países. Miles de voces con un mismo reclamo de justicia de cara al 23 de junio, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuba exija otra vez el cese de la hostilidad de los Estados Unidos contra esta nación soberana. Gracias por ver el video.